Como yo, tal vez haya un tronco flotando en el mar, como yo, tal vez solo un sueño oscuro en un bar como vos, solo hay un diamante en el cielo como yo, tal vez un soldado que no va a escapar como yo, una balsa perdida que va a naufragar como vos, no hay dos flores en el desierto, no hay como vos, no hay dos sol, solo infierno, no hay dos flores y solo a vos te encuentro, como yo, tal vez haya un viento soplando hacia atrás como yo, tal vez hasta el tiempo no vuelva a pasar como vos, solo hay por cumplirse un deseo como yo, esta seca semilla no va a germinar como yo, una melodía que nadie oirá como vos, que aún sostienes mi amor en tus manos, no hay como vos, no hay dos sol, solo invierno, más me busco yo, y solo a vos te encuentro. Gracias. 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 Gracias.